Ven y sin parar, nuestro buen amigo, los padres van a llorar. Pero Navidad, tu amor, están y santos bajos. Ya no voy por ellos, por su singularidad. Y tanto del dinero, cuando vemos sensación. Y que chica, que molestó, que la historia se acabó. Y de la palabra fue el reino, que tenía la nariz. Papá, tu amor, 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 tu amor. Y todos sus compañeros, se reían sin parar. Y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad, tu amor, están y santos bajos. Ya no voy por ellos, por su singularidad. Ya no voy por ellos, y tanto del dinero, cuando vemos sensación. Y que chica, que molestó, que la historia se acabó. Y que chica, 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 que ch